Niño, si vas a irte ahora, como ustedes vengan a ver Niño perdido, y por último el torito, pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, soy del menos Sinaloa Donde se rompen las olas, negocios con la gente sola Y que no tenga marido, no está comprometido cuando resulte la bola Ay mamá por Dios, por eso es que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después del niño perdido, y por hoy vengo el torito Para que vean cómo me vivo Ay... Ay, 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 ay Bravo, muy bien, bravo Gracias Toquenоре otra pieza, por favor Sí que algo somos ¿Pueden tocar otra pieza? 요 Música Que esta noche vinieras, que contigo estuvieras, y que eras ir Al buen lucero, piden entre deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor, hoy te pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que te diste, que seas feliz Música Muy bueno, gracias, 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 muy amable Muchísimas gracias ¿Cómo se llama esa pieza? ¿Cómo se llamaba la canción? La canción se llama Quédate conmigo Muchas gracias ¿Cómo se llama? Quédate conmigo Esta noche, bueno, gracias Se lo vamos a regalar Se lo vamos a regalar Para que lo tengan de recuerdo Mucho gusto, gracias Gracias Nosotros tocamos canciones, tocamos el evento Cumpleaños, 15 años Por D-Ball Muy bien, ok Bueno, mucho gusto, gracias Igualmente Igualmente Que tengan bonito Los pueden encontrar en YouTube La estación de género Si Si se encuentra Ok, ya vienen con un par de Ahí La de esos pueden encontrar en YouTube Muchas gracias Gracias